De esta forma estamos representando cuál es nuestra demanda, que es que no se comercialicen más, sacar del mercado las lámparas incandescentes. Esto lo queremos hacer por medio de una ley nacional. Estamos mandando nuestro informe que argumenta nuestra demanda a diferentes contactos para poder trabajar sobre un texto de ley que prohíba la comercialización, fabricación y venta de este tipo de lámparas. ¿Es una ley que se ha aplicado en otros países del mundo o sería una innovación en la Argentina solamente? No, es una tendencia que se está dando a nivel mundial. Es una tendencia que Cuba, Nicaragua y Venezuela para países de Latinoamérica ya lo tienen definido. Irlanda, Canadá, Australia. Hay muchísimos países que ya están estableciendo una fecha de eliminación total de este tipo de tecnología. Bueno, de esta forma estamos representando claramente cuál es nuestra demanda, que es sacar del mercado, sacar de las góndolas las lámparas incandescentes para el 2010. Este sería el primer paso si queremos encarar una verdadera y seria política de eficiencia energética. La previsión total de las lámparas incandescentes. Nos vamos a llevar las lámparas. Estamos retirándolas para mostrarles a todos ustedes qué es lo que queremos. Si hiciéramos un reemplazo masivo de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo en el sector residencial, comercial y público, ahorraríamos lo que va a generar Atucha 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!